Hola, por acá Ali. Voy a hacer un recorrido por el Yellow Green Farmer's Market en Hollywood, Florida. Este flea market es muy popular. Es concurrido por personas de muchos lugares. Aquí podemos encontrar una gran variedad de artículos, entre ellos artículos exóticos. También encontraremos artes, plantas y muchas otras cosas más como podremos ver. ¡Qué hermoso está ese panel! Una variedad de souvenirs, pulseritas. ¡Oh, qué coincidencia! Tengo una... ...souvenirs de la Florida. También conseguimos plantas exóticas. Y puede conseguir el incenso de su agrado para aromatizar su casa. Diferentes gafas para el sol. Y acá tenemos otro puesto botánico. Y puede conseguir hermosas plantas. También orquídeas. ¡Ah, hermosa esta orquídea! También tenemos las minis orquídeas. ¡Hermoso este arreglo de orquídeas! ¡Podemos disfrutar de un rico helado! Ya esta es la parte del market bajo techo. Los kioscos están en un gran techo. O sea, aquí está fresco. Si llueve, no nos mojamos. Aquí ando con las chicas. ¡Mira la de ella! Ahí está la otra chica mirando trajes largos, porque dice que quiere que trajes largos. Y también podemos encontrar vegetales y frutas. Aquí puede conseguir la guitarra de su agrado. Una gran variedad. Aquí tenemos Miami. También encontrará una gran cantidad de puestos de frentas. Estos son unos puestecitos bien exóticos. En cuanto a piedras se trata, hay una gran variedad de ellas. Y a una gran variedad de precios también. Lo que menos usted puede imaginar, aquí lo encontrará. Algunas piedras suelen ser económicas, pero esta cuesta 950 dólares. Para quienes les gustan los encurtidos, aquí hay una gran variedad de encurtidos de diferentes vegetales. Por acá estoy pasando por un puesto de plantas exóticas y preparaciones en maderas. Son naturales. Miren qué hermosas. Si se fijan, cada una es más bonita que la otra. Acá puede conseguir la fruta que usted desee. Y tomar el jugo natural de su preferencia. Necesito un jabón natural. Aquí lo conseguí. Por acá podemos encontrar frutas exóticas que son difíciles de conseguir en otros lugares. Por acá podemos ver una gran variedad de hierbas aromáticas. Estos son caimitos. Panábanas. Esto es pan de fruta. Tal vez me guste uno de estos jabones. Este kiosko me encanta. Aquí podemos conseguir especies y hierbas naturales. Hierbas aromáticas naturales. Una gran variedad de hierbas naturales. Aromáticas. Aromáticas. Especies. En fin, un sinnúmero de productos naturales. Aquí conseguimos con qué preparar nuestro té natural. También tenemos especies para las comidas. Aquí tenemos el señor que vende otros productos naturales en polvo. También los tiene en pastillas. Estos son productos naturales. Él también tiene para tomar jugos naturales. Yo quiero comprar frutas secas. Aquí las conseguí. Aquí tiene distintas frutas secas. Este chico tiene una gran variedad de aceitunas. A mí me encantan las aceitunas. También vegetales, ajíes, en encurtidos. Los quesos no se pueden quedar atrás. Yo ando buscando una crema para la cara. Vamos a ver si aquí la consigo. O algún aceite especial. Aquí tenemos algo muy bueno. Sí, pero también aquí tenemos para las manchas. Pero también tenemos otras cosas naturales. Como pueden ver, podemos encontrar una gran variedad de productos para la piel. Yo estoy maravillada con todos estos productos naturales. Todo esto es para la piel de la cara. Aquí puedes conseguir distintos aceites. Vitaminas. Todos estos son para la piel de la cara. También tenemos aceites para alfriti, para flú, para el pelo. O sea, distintos aceites esenciales. Es maravilloso pasar por acá. Acá puedes conseguir toda clase de aceites esenciales. Y cremitas para la cara y el área de los ojos. Todos estos son productos naturales. Pero si necesita ir a la playa, pues aquí también encuentra su traje de baño. Y hermosos bikinis. El bebé anda por ahí. Una gran variedad de trajes de baño. Por allá están las chicas. Necesito un masaje para relajarme. Aquí lo puedo conseguir. Ese lugar es inmenso. Seguimos caminando. Ella quiere probar la cambucha. Dice que le encanta. Cuando ande por la Florida, pase por Hollywood a visitar el Yellow Green Farmer Market. Aquí encontrará una gran variedad de artículos y productos. Por acá podemos ver los bonsais. Hay varios. En esta parte de plantas, hay plantas que son las minis. Que se utilizan para formar una hermosa canasta. Colocando una variedad de ellas. Y queda un arreglo hermoso. Esta es la dueña. Tiene hermosos artículos. Acá puede venir al Yellow Green Market a adquirir estos hermosos artículos. Hermosas carteras hechas a mano. Hermoso. Acá puede venir a conseguir estos artículos. Chao. Si quiere adquirir una hermosa vela con un aroma muy deliciosa, puede pasar por Tsum Tsum Candors. Aquí tenemos a la dueña. Estos candles o velas aromáticas son hechas a mano por la dueña. Aquí el olor que hay es delicioso. Aquí se siente un aroma muy agradable. Así quiero que huela a mi hogar. Llegó el momento en que vamos a comer. Vamos a ver qué comemos por acá. ¿O será que decidiremos por acá? Que hay unos lugares que te hacen la carne con leña. Quizás por acá. Pues me decidí por comer Locust Grill. Locust Grill. Yuca con cerdo dulce. Aquí tenemos comidas amajinas con ensalada. Terminamos de comer y nos vamos a retirar. ¡Adiós! ¡Bye! Y recuerde, cuando visite Miami, Florida, no dejes de visitar el Yellow Green Market en Hollywood, Florida. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.